Hola amigos, ¿cómo están? Soy el padre Mauricio Pineda, vicario parroquial de la Parroquia de Todos los Santos en Manazas, Virginia. Hoy celebramos la memoria de San Carlos Langa y compañeros mártires. El Evangelio está tomado de San Marcos capítulo 12 versículos 18 al 27. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron, Maestro Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resucite de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús les contestó, están en un error, porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Los saduceos eran un grupo pequeño, eran muy ricos. Por lo tanto, era un grupo influyente en la sociedad. Se distinguían en muchos aspectos de los fariseos, pero los saduceos tenían la particularidad de que no creían en la vida eterna. No creían en los espíritus, no creían en los ángeles, ya que, según ellos, no había en los primeros libros de la Biblia ninguna evidencia de ello. Por eso a Jesús con la idea de ridiculizar la creencia en la resurrección. Por eso el ejemplo exagerado de una mujer que se había casado con siete hermanos sin dejar descendencia. Y la pregunta de cuál de los siete será mujer, porque fue mujer de los siete. Con esto ellos creyeron que lograrían su objetivo. Jesús, como respuesta, primero les dice que no entienden las escrituras y usa sus propios argumentos, o sea, la escritura, para sacarlos de su error. Primero les dice que cuando resucitemos seremos como ángeles y que por eso no nos casaremos. Y después, citando el libro del Éxodo, específicamente el capítulo 3, versículo 6, cuando les dice, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Prácticamente, al darles esta respuesta, Jesús les decía a este grupo, miren, si Dios es Dios de esos patriarcas, incluso ahora, significa que Dios todopoderoso es Dios de vivos y muertos. Mis hermanos y hermanas, la vida eterna existe. Y eso es lo que Jesús trató de aclarar a los saduceos. ¿Cuántos de nosotros de verdad creemos y meditamos en la vida eterna? Hoy se habla tan poco de esta verdad tan necesaria, de la que Cristo no solo nos enseñó con palabras, sino que nos dio pruebas contundentes cuando el tercer día resucitó ante los muertos. Pero hay algo significativo en el ejemplo que Jesús usa para hablarle de la vida eterna. Jesús cita a unos patriarcas, entre ellos, Abraham y Moisés. Jesús, Abraham le llamó mi amigo. A Moisés, en el libro de Éxodo capítulo 33 versículo 11, encontramos que Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Claramente, Jesús quería resaltar que esa amistad que Dios establece, en este caso con estos patriarcas, Abraham, Moisés, Isaac y Jacob, es clave para alcanzar la vida eterna. Ya que no se puede concebir la idea de que Dios Todopoderoso, no sea capaz de hacer que esa amistad continúe después de la muerte. Por eso debemos de esforzarnos, mis hermanos y hermanas, por el cielo. Debemos esforzarnos de ser íntimos de Dios, amigos de Dios. Y esa amistad solo se puede alcanzar cuando lo conocemos, cuando gastamos tiempo con Él, para que así alcancemos la vida eterna. Donde vamos a compartir con Dios en la gloria de la resurrección, donde todo será renovado por la gloria y amor de Jesús resucitado. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.